Desde el pasado 3 de agosto, el Ejército de Nicaragua mantiene una exposición estática de técnicas, medios y equipos militares en la Plaza de la Fe Juan Pablo II, con motivo del 43 aniversario de su fundación. En primer lugar, esta exposición está dedicada al 43 aniversario de fundación de nuestro ejército, está dedicada a nuestros compañeros retirados del ejército y a nuestros caídos en defensa de la patria. Vamos a estar ubicados aquí hasta el 16 de agosto, para el pueblo abierto de las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Están todos los componentes de todas las unidades del ejército, todas las unidades de terrestre, aérea y artillería y navales. Abierto al público de 9 de la mañana a 9 de la noche, quienes asisten pueden conocer a detalle las labores del Ejército de Nicaragua. Está buenísima, porque como nosotros fuimos combatientes, esto está bueno para un ejemplo, para la gente que no sabe, no tiene conocimiento. Está tremenda hermano, está preciosa, tenía años de no ver estas armas militares, desde que estuve en el servicio militar en los años 80 hasta hoy. Algunos de los componentes presentes son la Fuerza Aérea, Fuerza Terrestre, la Naval y la Unidad Médica del Hospital Militar Alejandro Dávila Bolaños. Aquí es el área del Estado Mayor de la Defensa Civil, en el cual se están exponiendo los equipos con los que se utiliza para lo que es la preparación, capacitación a las diferentes áreas, desde las brigadas locales hasta las brigadas comunitarias, al igual con los equipos que se utilizan para las labores de rescate en situaciones de emergencia. Nos encontramos en el interior de un helicóptero Mi-17, operado por la Fuerza Aérea del Ejército de Nicaragua. Este y otro de los equipos que utiliza la institución castrense, estarán expuestos hasta el día 16 de agosto, en la Plaza de la Fe, Juan Pablo II. Con imágenes de René Cuadra, informó para el noticiero Telenorte, Ricardo Borges.